Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy lokellokaka y estamos en un nuevo video de Kerbal Space Programming que es esto pedazo de al máximo con patas, que veo aquí unas ranas voladoras con un planeta y una luna pues para el que no lo conozca, puesto que este es un juego ya bastante viejo, de hecho ya esta en la version 1 salio hace tiempo, etc, etc, pues se trata de manejar un programa espacial de Kerbal que es el planeta que se podría considerar como la NASA, jugar a la NASA, como yo lo llamo construimos nuestras propias naves, roquetes, cohetes, también podemos construir aviones y básicamente hay que ponernos en órbita, ir a la luna, investigar, etc, etc, entonces vamos a empezar voy a tocar primero los ajustes para que lo veais, porque había un ajuste que es este Avances Tweakables que nos permite controlar de alguna manera la forma en que los motores de los cohetes cogen el combustible de los tanques de combustible, porque luego veréis que nos interesa que cojan de uno primero que de otro, luego explicaré por qué, entonces yo siempre lo marco y luego pues nada además que hay algunos detalles que yo suelo jugar así y el que quiera jugar igual pues ya lo tiene vale, vale, damos a aceptar y ahora vamos a empezar una partida nueva, vale, yo ya he estado jugando vale, sé más o menos cómo jugar, aunque soy un poco manco, vale, entonces vamos a poner aquí el modo carrera, vale, Sanbot, como el de siempre, con todo desbloqueado, digamos, el modo ciencia solo tenemos que preocuparnos de conseguir ciencia, ya veréis cómo se consigue y carrera, pues manejamos además el dinero y la reputación, vale, aquí podemos elegir una bandera, vale, yo voy a elegir esta que es la que yo he creado, vale, y nos vamos a las opciones, que yo voy a tocar aquí algunas cositas vale, esto normalmente viene así, vale, que nos permite revertir vuelos, vuelos, bien, vuelos es decir, si estamos volando y vemos que se nos ha olvidado algo, de poner algo en la nave, pues nada, la revertimos el vuelo al edificio de construcción y podemos empezar el deseo, es un poco jodido también hacerlo así, pero a veces, pues bueno, viene bien, quitloading, podemos guardar en medio de un vuelo y volver a ese punto si lo necesitamos, eh, la, eh, los pilotos y demás respawnean, vale, si, un tiempo, eh, que, que autocontrate no, y, eh, no entre por charla, que no sea, bueno, esto, está así, eh, los edificios no son indestructibles, las naves están un poco, esto, lo vamos a activar, vale, la red de, de comunicación, porque ya veréis, que chulo, bueno, esto, eh, calor de reentrada, los recursos, el dinero y todo esto, lo dejamos tal cual, y en avanzado, eh, los Kerbal, que son los pilotos y los astronautas, eh, ganan experiencia con el tiempo, le vamos a poner que, eh, ganan experiencia inmediatamente, es decir, si en mitad de un vuelo ganan experiencia, que suban de nivel, vale, y así, pues, lo que ganen, que ganan, eh, formas de pilotar nuevas, por así decirlo, pues, eh, lo tendremos activo, no vamos a permitir saldo y dinero negativo, no nos interesa, esto, esto y esto sí, vale, eh, tenemos límites de presión, límites de fuerza G, y los límites de fuerza G en los Kerbal, vale, es decir, que se marean, las partes también se rompen, si tiene mucha fuerza G, etcétera, esto nos permite, eh, transferir, eh, cosas a través de ciertas partes, vale, eh, bueno, esto, todo marcado, extra drone, extension, esto, eh, en el planeta, no solo hay una estación de seguimiento, sino que hay varias, ya lo veremos, esto, esto lo vamos a marcar, vale, no podemos controlar las naves si no tienen control, lo que marcamos aquí, y esto es que cuando entramos en una atmósfera que crea plasma, pues, que corte el, la comunicación, y lo demás lo dejamos tal cual extra, vale, ahora iremos explicando un poquito más eso, si, bueno, ya tengo un juego así, pero lo vamos a sobreescribir sin miedo, vale, y cargamos aquí, estaba un poquito a encargar al principio, pero bueno, o eso, pues voy bien, aunque lo cortaré, vale, pues ya estamos aquí, en nuestro centro espacial, vale, que veis que tenemos aquí varios edificios, vale, y bueno, básicamente, nada, una pista donde, pista de aterrizaje, que ahora mismo es de tierra, vale, si veis, y por cierto, tiene muchos bachas, eh, aquí, el hangar de aviones, vale, y donde se construye, el launchpad, que es el punto donde se lanzan los cohetes, aquí es donde se construye, el edificio que más vamos a usar, el tracking station, que hace un seguimiento de naves y otros objetos, que ya vereis, que vamos, hacemos click, vale, y vamos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí, Kervin, aquí, bueno, lo que sería la tierra, no, aquí Moon, que sería la luna, si damos rueda para atrás, tenemos Mimus, que es otra luna de nuestro planeta, que tenemos dos, aunque, ya veis, una órbita un poquito inclinada, si seguimos haciendo zoom hacia atrás con el ratón, vale, pues vemos varios planetas, el sol, este aquí, vale, pues no sé, Elon, aquí tenemos Dress, aquí Luna, Eve, este es Kervin, este es Joel, y luego, por ejemplo, el Joel, si no me equivoco, ahí está, tiene varias lunas, vale, Leite, Ball, Tilo, Bob y Paul, vale, y bueno, también con distintos ángulos, vale, de inclinación, vale, de inclinación, bueno, ahí se ven más planetas, y bueno, aquí, pues luego veremos ya nuestras naves y otras cositas por aquí, vale, podemos incluso centrarnos en el sol y acercarnos bastante, de hecho, vale, hay que chulo, y bueno, luego, pues si tenemos una nave aquí, orbitando por aquí así, pues la veremos, ¿no?, en esta pantalla, pero de momento no vamos nada, porque no tenemos nada, vale, entonces esto, esto, bueno, aquí, el Centro de Investigación y Desarrollo, vale, que tenemos un pequeño árbol tecnológico, en el cual solo tenemos esto investigado, que nos da algunas partes, vale, y bueno, necesitamos ciencia, puntos de ciencia, veis, este necesita 5 para desbloquearse, no necesita dinero, eso lo hemos desmarcado, vale, entonces necesitamos ganar mucha ciencia para desbloquear partes, vale, luego veréis que tiene su lógica también, luego el complejo del astronauta, para contratar varios astronautas, de momento tenemos un máximo de 5 y tenemos 4, que nos vienen ya, dos pilotos, un científico y un ingeniero, el centro de administración, que tiene, digamos, varios programas, ¿no?, que nos permite, por ejemplo, este, vende derechos de investigación, es decir, vende la ciencia que tenemos y la transforma en fondo, este, pues, vende reputación, la transforma en fondo y cosas así, ¿vale?, para si tenemos algo mucho, pues, no lo cambia por otra cosa, ¿vale?, y bueno, el control de emisión, que es el primer sitio al que vamos a entrar, que, bueno, nos permite, nos dan contratos, ¿no?, que nosotros podemos hacer estado de negar, y esos contratos, pues, nos dan ciertos bonus, ¿no?, que en este caso sería 4.160 de dinero, un punto de ciencia y dos de reputación, ¿vale?, aquí viene un pequeño introducción, drifting, ¿vale?, aquí viene lo que es, lo que es, el prestigio que tiene, depende de la estrella, ¿vale?, esta es excepcional, y esta es trivial, y el tiempo en el que expirar, y nos dice que el objetivo es recoger o transmitir algún tipo de ciencia, los datos científicos de Kerwin para ganar éxito, vamos a coger este y el de lanzar nuestra primera nave, ¿vale?, y ya los tenemos activos, y enarchivados, pues, no hay ninguno, ¿vale?, entonces vamos aquí, y para ello nos vamos aquí, y construimos nuestra primera nave, a ver, si carga, porque tarda un poquito en cargar, bueno, ya está aquí, esto lo quita, y bueno, aquí, bueno, ahora no puedo mover la cámara, pero bueno, tenemos aquí, en esta parte, una cabina, ¿vale?, tanques de fuel, que no hay ninguno, motores, módulos de comando y control, módulos de estructura, cosas para colorplug, payload, que sería carga, aerodinámica, ground, que aquí está la rueda, thermal, para controlar temperatura, aquí electricidad, comunicación, ciencia, muy importante, utilidades, paracaídas, ítems de EVA, de extravehicular activity, o actividades extravehiculares, y aquí, contenedores, que son un mod que tengo, ¿vale?, entonces, para construir una nave, primero siempre ponemos una cápsula o un módulo de control, ¿vale?, hay ciertos, vale, se ha quedado un poquito pillado, hola, ahí está, ¿vale?, siempre hay ciertos tipos de objetos que podemos poner como iniciador de nuestra nave, y en este caso, pues, una cápsula, ¿vale?, entonces, contratos, que los tenemos aquí, primero nos ha dicho que quiere ciencia, ¿vale?, y luego que lanzamos nuestra primera nave, ¿vale?, pues, esta nave, vale, también tengo aquí otro módulo, bueno, otro add-on, que es el MeshJet, que ya veréis que nos va a ser muy útil, aunque intentaré no usarlo, para que veáis cómo se maneja, lo manco que soy, jeje, y bueno, para lanzar nuestra primera nave, pues, necesitamos esto, ¿vale?, que dentro, si damos aquí, tenemos un piloto, que es el que va a manejar la nave, y un motorcito, que va a ser este, que lo ponemos aquí de atrás, que esto le va a dar un empujón para arriba, impresionante, pero, ¿qué pasa?, cuando sube y se acabe el motor, va a caer, esto va a caer, para ello, tenemos aquí, en utilidad, un paracaída, ¿vale?, por tantísimo el paracaída, y otra cosa que hay que hacer con el botón derecho, es configurarlo, ¿vale?, entonces, presión mínima 0.25, ¿vale?, en Kirby, altitud, haga la que se va a abrir completamente, vamos a poner un poquito más de 1000, ¿vale?, y botón derecho, cerramos, y le vamos a poner también ciencia, unidad de Mystery Book, ¿vale?, y ahora, bueno, pulsando aquí, o con la X, ¿vale?, y mayúscula E, que se quita, podemos poner dos aparatos, así, simétricos, si damos otra vez 3, si damos otra vez 4, así, hasta muchos, ¿vale?, voy a poner dos, aquí, así, ¿vale?, bueno, y con esto, hacemos que se pongan en puntos fijos, o que lo pongamos donde queramos, ¿no?, esto ya lo investigáis cada uno, ¿vale?, yo lo voy a poner aquí, porque cuando esto sube hacia arriba, tenemos que tener muy en cuenta, ahora, al principio no, pero luego sí, es la aerodinámica, la aerodinámica, entonces, esto no es muy aerodinámico, porque el aire va a chocar aquí, contra esto, ¿vale?, pero, bueno, imaginaos, a ver, si lo quito, veis, que tiene una forma más o menos aerodinámica, no es un cono, ¿vale?, pero bueno, a nosotros, nos interesa llevar eso ahí, ¿vale?, y además que esté equilibrado, porque esto tiene cierto peso, veis, que se mueve un poquito, ¿veis?, si yo pusiera solo uno, veis, el centro de masa se mueve, y eso haría que el cohete se desestabilizara, ¿vale?, otra cosa también que hay que tener muy en cuenta, son las etapas, que si, bueno, si habéis visto un lanzamiento de alguna nave espacial, ¿vale?, o algún cohete, habéis dado cuenta de que primero salen unos cohetes, ¿vale?, cuando ese cohete, digamos, se acaba, los sueltan, y empiezan a otra vez más, y los que han sueltado, pues caen, ¿no?, pues eso sería una etapa, la terminó en la etapa y empieza con la otra, nos interesa que este motor se encienda, pero que no lo haga a la vez que paracaídas, porque, pues el paracaídas nos frenaría y desestabilizaría el leds, entonces pulsamos aquí, se abre una etapa nueva, y abajo ponemos la primera, ¿vale?, esta sería la última, ¿vale?, aunque estén los números 0 y 1, pues esta primera y esta última, pues este cohete ya está listo para ser lanzado, aquí nos pone lo que nos va a costar lanzarlo, ¿vale?, esta es 2.800, esto no sé si son euros o qué es, pero bueno, es una unidad de eso, y le vamos a poner aquí el nombre de lápiz, ¿por qué parece un lápiz?, podemos poner una descripción tal que esa, entonces, lo vamos a guardar por si acaso, ¿vale?, y lo vamos a dar aquí a lanzar, lo cual nos lleva directamente al launch path para lanzar nuestro primer cohete, vamos a ver, que va un poquito a encargar los MOV, no sé si es que está jodido, y bueno, aquí tenéis, pues, la interfaz de vuelo, ¿vale?, tenemos aquí el nav track, ¿vale?, que es una ola de navegación con los distintos grados, ¿vale?, el SAS, que es como el control de actitud, ¿vale?, que hará que el cohete sea más estable, el RCS, que son unos motores que ahora mismo no tenemos que nos vamos a activar, ¿vale?, aquí tenemos nuestro piloto, y bueno, aquí la fuerza G, y esto es la aceleración, se controla con el control lo bajo y con el shift lo subo, ¿vale?, aquí tenemos el modo de docking, y aquí el mapa, que, si veis, estamos aquí, que es donde está nuestro cabo cañaveral, por así decirlo, esto que parece África, ¿vale?, y bueno, pues creo que eso es todo por ahora, bueno, aquí el tiempo, ¿vale?, que podamos acelerarlo, esto que dice que tenemos control completo de la aeronave, la señal, obviamente, perfecta, porque estamos aquí, esto que dice que no podemos transmitir ciencia, porque notamos la mantena, y aquí tenemos conexión directa con el centro espacial, ¿vale?, entonces, bueno, aquí tengo el matchjet, que es un modo, ¿vale?, a ver, y esto, que básicamente es un modo, que lo voy a desactivar, para que veáis como se hace el tema de la ciencia, ¿vale?, yo ya me he aprendido varios trucos, entonces lo voy a hacer, estamos aquí parados, vamos a coger ciencia de aquí, vamos a decir que observe el bug, un pegote misterioso, y nos da tres puntos de ciencia, lo cual lo guardamos, y ahora le vamos a decir a este que haga un informe de tripulación, que nos da 1.5 de ciencia, lo guardamos, y vamos a decirle que salga de la nave, y que haga un reporte fuera del vehículo, nos da 2.4 puntos de ciencia, lo cogemos, y ahora vamos a hacer una triquinuela, que es básicamente coger el dato que había aquí, que era informe de tripulación, ¿veis?, y que lo vuelva a almacenar, ¿vale?, eso sumado al EVA que ya tiene, al que ha hecho aquí fuera, entonces volvemos a entrar, y ahora, cuando estemos volando, podremos hacer otro informe de tripulación, sin que el que teníamos hecho ya se borre, ¿vale?, porque si no hiciéramos eso de sacarlo y volverlo a meter, se borraría, ¿vale?, es un truco que tengo, y también haremos un mystery bug para que nos demacen, entonces, activamos el SAS, control de estabilidad, y pulsamos la etapa, ya, ¿veis?, sale el cohete, vamos a aprovechar para observar el cohete, ¿vale?, 7 puntos de ciencia, y un informe de tripulación, ahí está, 3 y medio de ciencia, podríamos transmitirlo, pero no lo vamos a hacer, bueno, ahora estamos subiendo, ¿vale?, arriba, subiendo rápidamente, y ahora empezaremos a bajar, bueno, aquí tenemos la velocidad vertical, ahora mismo estamos subiendo a 1.000 pies, ¿entiendes?, por minuto o algo así, ¿vale?, esto serían 10.000, y bueno, esta línea marca la atmósfera, aquí sería, estaríamos en el suelo, sería la atmósfera muy densa, y aquí, hay como 4 de estos, ¿vale?, entonces, contra más arriba, menos densa eso, ¿vale?, ya estamos bajando, y ahora aquí, si pulso el espacio, que es como se activan las etapas, que es como activábamos todos antes, ahora mismo podríamos activar el paracaídas, entonces ahora está blanco y lo podríamos activar, si tuviera rojo el dibujito o el cuadrado, no lo podríamos hacer, no lo voy a hacer, y aunque esté activado, fijaros que no se hincha, está bajando, pero no se hincha, ¿por qué?, porque está configurado para que se hinche en los 2.250, ¿vale?, o sea, ahora mismo hay una presión de 0.25 o más, ¿vale?, y cuando llegue a los 2.250 se abrirá y frenará, ¿vale?, porque fijaros, vamos a 200 metros por segundo, madre mía, la ambulancia, el follón que me tiene, vale, y fijaros, bueno, 2.000 metros, vamos bajando, y ahora os voy a explicar un detalle, que si no habéis dado cuenta ya, fíjalo, ya está abriéndose, está frenando la fuerza G, fijaos que ha subido casi hasta la zona roja, lo cual no es bueno para nuestro piloto, querido amigo, llevaría, por cierto, a ver, podemos ver el overlay, ¿vale?, sería como va dentro del piloto, que va así, o incluso podemos ver la vista interior, esto es lo que ve nuestro querido piloto, o sea, no ve nada, ¿vale?, y bueno, ahora mismo estamos bajando bastante suave, ay, perdón, y os voy a explicar una cosa, este planeta, ¿vale?, nosotros estamos aquí, gira de este lado, va girando por aquí, así, ¿vale?, hacia acá, básicamente como planeta Tierra, ¿vale?, entonces, ¿qué pasa?, si os fijáis, nosotros hemos despegado de aquí, hemos salido verticales, y hemos aterrizado aquí, ¿por qué?, diréis, pues por la rotación, estos cohetes no tienen en cuenta la rotación, nosotros hemos salido directo hacia el norte, o sea, hacia el norte, hacia arriba, entonces, lo que hemos ido volando, el planeta se ha ido desplazando, ¿vale?, y hemos terminado, pues cayendo un poquito desviado, ¿qué significa esto?, que, si queremos llegar a órbita, vale, vamos a llegar al suelo, y, pum, vale, vamos a dejar ahí un momento, si queremos llegar a órbita, ¿vale?, ya vamos a girar hacia allá, ¿vale?, o sea, desde aquí, en dirección hasta donde está el punto de lanzamiento, ¿vale?, y hasta allá, ¿por qué?, porque giraríamos hacia aquí, y el planeta iría hacia el otro lado, y eso nos daría una pequeña ventaja, una pequeña ayuda, al momento de conseguir la órbita, ¿vale?, esto puede que no lo entendáis, pero, es bueno saberlo, ¿vale?, entonces, ahora que estamos aquí, otro truquito, perdón, nosotros hemos despegado de aquí, y hemos cogido, hemos hecho un informe de tripulación aquí, ¿qué pasa?, es que ahora aquí ya estamos en otro bioma, ¿vale?, el planeta se divide en varios biomas, si os fijáis aquí, aquí es desierto, aquí es montañas, también hay polos por aquí, ¿vale?, entonces, al ser un bioma distinto, yo tengo la ventaja, de que, voy a salir así, voy a coger, los datos, como he hecho antes, para poder hacer otro informe de tripulación, ¿vale?, y un informe de tripulación en el Launchpad, y me da otra vez ciencia, vuelvo a salir, y hago un EVA report, y con eso, bueno, si hay alguno repetido, pero bueno, da igual, básicamente lo que he hecho, es conseguir también la ciencia que teníamos, tanto de este punto, como de aquí, ¿vale?, entonces podemos investigar, bueno, voy a hacerlo, voy a recuperar la nave, a ver, vale, está tardando un poquito, de esta forma que digo, vale, 22,4 puntos de ciencia, aquí nos dice todos los proyectos científicos que hemos hecho, esto es las partes que hemos recuperado, y lo que vale, hemos ganado 2.700 y pico, casi lo que valía, y aquí está la, nuestro piloto que, bueno, ha ganado un punto de ciencia, no tiene todavía estrellas, pero bueno, está bien, no hemos ganado de reputación, pero bueno, ¿vale?, y ahora tenemos 32 puntos y algo más de dinero, entonces, os te estaba explicando de la ciencia, nosotros habíamos hecho ciencia aquí, ¿veis?, creo que de hecho no habíamos ni salido del Launchpad, entonces, podemos hacer ciencia aquí, podemos hacer los mismos experimentos aquí, en este edificio, en este, en este otro, en la pista, aquí y aquí, aquí y aquí, ¿vale?, y nos daría ciencia, allí, hay un monolito, pero no podemos verlo de momento, entonces, es una forma de ganar ciencia, ¿vale?, pero de momento no lo voy a hacer, eso ya cuando lo necesitamos, y ahora venimos aquí, bueno, y tenemos todos nuestros récords que hemos conseguido, bueno, hemos, una acción extravelicular en casa, el récord de velocidad, hemos lanzado nuestra primera nave, el récord de altitud, de velocidad, etcétera, etcétera, hemos recuperado un miembro de la tripulación, etcétera, etcétera, ¿vale?, esto es que hemos completado una de las misiones que teníamos, ¿vale?, esto también, esto también, etcétera, entonces, veis aquí, estas dos que teníamos, estaban en activo, y han pasado archivadas y contestadas, y ahora, fijaros, teníamos antes, esta de escapar de la atmósfera, y esta de orbitar Kerwin, y ahora tenemos muchas más, ¿por qué?, porque hemos ganado un poquito de recuperación, la gente se ha fijado en nuestra empresa, por así decirlo, y, hemos conseguido, pues, que nos ofrezcan contratos, básicamente, hay varios tipos de contratos, unos son como estos, ¿vale?, de, con DuneFocus, esto significa que quieren que hagamos estudios, a lo mejor, temperatura, o de, de reporte de tripulación, ¿vale?, para que vean cómo se comporta el cuerpo humano, a ciertos, a ciertos puntos del planeta, ¿vale?, esto dice que quieren un reporte de tripulación, en vuelo, sobre 17.500 metros, cerca de tal área, ¿vale?, hay varios de este tipo, a ver un momento, perdón, y luego tenemos esto, ¿vale?, que dice que quiere que probemos el paracaídameca de 16, en vuelo, sobre Kero, ¿vale?, esto, lo bueno que tiene, es que, por ejemplo, si usamos este, si lo aceptamos, esta pieza, nos la dejan probar, y la tenemos disponible para nuestras naves, para construirla en nuestras naves, mientras está este contrato activo, ¿vale?, entonces, es interesante, ¿no?, nosotros, de momento, no voy a aceptar ninguna, ¿vale?, porque lo que vamos a hacer, venirnos aquí, y ahora que tenemos 32 puntos de ciencia, vamos a desbloquear algunas partes, ¿vale?, esta ya la tenemos, ¿vale?, tenemos una ala, una cabina, un motorcito, esto de la ciencia, esto y esto, ¿vale?, entonces, aquí tenemos cohetería básica, bueno, voy a explicar otra cosa, para que no lo sepan, este cohete, que es el que hemos usado antes, como la hay ahí, pone refuerzo de combustible sólido, ¿vale?, ¿qué significa eso?, este cohete, es como los, como los fuegos artificiales, es de pólvora, entre comillas, no es pólvora, es otra cosa, de compuesto, que ahora mismo no sé, pero este cohete, ni se puede regular la fuerza que ejerce, bueno, se puede regular de una forma, pero cuando estamos en vuelo, no se puede regular, y no se puede parar, aquí lo pone bien claro, no se puede parar, ¿vale?, pero, con esto, tenemos este tipo, el motor LVT45, que este sí se puede cortar el gas, y, se puede dar más fuerza o menos, en pleno vuelo, ¿vale?, además, este consume, pues, líquido y, oscilador, oscilícer, ¿vale?, mientras que este, solo consume, solid fuel, combustible sólido, ¿vale?, entonces, para este, por ejemplo, necesitaríamos, un tanque de combustible líquido, que sería este, ¿vale?, luego tenemos más grandes, motores más grandes, también, etc., ¿vale?, vamos a investigar esto, y vamos a ver, que tenemos aquí, tenemos, bueno, esto, que es un mod, esto, también es un mod, tenemos un termómetro, lo cual nos permitirá conseguir más ciencia, una antena, un separador, línea, que ya veréis, y otra antena, me interesa bastante esto, por el tema de que podamos conseguir más ciencia, lo cual nos permitiría avanzar aquí, ¿vale?, y ahora tenemos 22 puntos, que podemos gastar aquí, en supervivencia, que nos da, escudos térmicos, un barómetro, un panel radiador, una patita, para aterrizar, valles de servicio, que sería para meter objetos, aquí dentro, y dos, para caída, esto nos daría estabilidad, unas alas, un cono aerodinámico, un separador, y esto nos daría otro motor, no, me interesa más este, por el tema de la ciencia, ¿vale?, quedamos con 7 puntos, ya no podemos investigar nada más, así que, ya hemos investigado, hemos gastado nuestros puntos, vamos a las misiones, y quiere que escapemos de la atmósfera, con lo cual, me parece que lo podemos hacer, y luego, perdón, vamos a, vamos a ver, tenemos aquí, mirad, el separador, en línea TR18, parado en tierra, es decir, quiere que cojamos esa pieza, y que la activemos, cuando estamos en Kirby, y parado, el placer down, es parado, o no, este es aterrizado, vale, pues vamos a acertarlo, y como ya tenemos dos contratos, pues vamos a intentar completarlo, bueno, entonces nos venimos aquí, a ver, vale, tenemos nuestro cohete, con sus partes, pero, el separador en línea, estaba aquí, no, aquí está, quiere que usamos esto, cuando estamos en la superficie, entonces lo que voy a hacer, es separar esto, a ver, un momento, vale, tenemos escudo, por tanto, voy a hacer así, voy a poner esto aquí, eso ahí debajo, y aquí voy a poner, otro separador, ahora veréis, porque esto no lo vamos a poner así, a ver, ciencia, voy a quitar esto, para que veáis, bien, voy a poner aquí, el de este, para la presión barométrica, y aquí, el termómetro, vale, el paracaídas, lo dejo, los Mr. Gu también, y ahora nos venimos aquí, tenemos este tanque de combustible, y vamos a poner varios, vale, si pulsamos el Alt, se copia lo que esté así marcado, vale, voy a poner todo eso, y ahora cogemos el motor este, que es el líquido, y cogerá el combustible de aquí, voy a coger el separador este por aquí, y aquí vamos a poner, este motor, y ahora, tenemos estas alas, vamos a poner así, para que esto tenga algo más de estabilidad, veis, ya un codete más serio, ya aparece esto, vamos a poner de nombre, lápiz 2, no nos vamos a complicar con el nombre, piloto, pues, y va a ser llévedía también, y ahora os voy a explicar una cosa, de hecho, los ajustes, antes que se nos olvide, que era los avances, two cables, o algo así, vale, si pulsamos un botón derecho, sobre un fuel, un combustible, ahí va, un tanque de combustible, tenemos este botón, que nos, nos mostrará, el overlay, o la capa, de la distribución, de fuel, vale, si os fijáis, bueno, sale aquí, los cuatro, tanques de combustible, y esto, que es el motor, vale, que es el motor, que, para que lo veáis más claro, lo voy a poner así, entonces, me indica, veis que tiene P20, es prioridad 20, entonces, a ver, que le alío, lo marcamos, y ahora, si yo hago así, pongo P21, este depósito de combustible, se gastará, antes que estos tres, vale, y diréis, bueno, y eso para qué, para qué me puede servir, pues, mira, con este botón, activamos el centro de masa, vale, del cohete, y con este, el centro de impulso, el centro de impulso, está aquí, y el centro de masa, ahora mismo, está aquí, si por ejemplo, este tanque de combustible, lo vaciamos, cosa que se puede hacer así, veis que el centro de masa, ha bajado, vale, lo voy a poner otra vez, fijaros, como sube, como baja, entonces, tenemos que conseguir, que el centro de, de propulsión, siempre está alineado, de forma vertical, es decir, así, con el centro de masa, ahora mismo, veis que está alineado, perfectamente, vale, y luego, en este plano, vale, tenemos que conseguir, que el centro de propulsión, no esté, no sé si era muy alejado, a ver, creo que era, que no esté muy alejado, del, o sea, el centro de propulsión, no esté muy alejado, del centro de masa, ¿por qué? perdón, tengo la garganta, a ver, voy a beber un poquito de agua, porque es que, si no, no voy a poder hablar, vamos, que alivio, bueno, tenemos que conseguir, que el centro de masa, esté, contra más acercado, contra más cerca, del centro, propulsión, mejor, creo que es, no sé si ha sido al revés, no me hagáis mucho caso, ya he dicho, que no era un experto, pero, que con eso conseguimos, que el cohete, no se desestabilice mucho, es decir, a lo mejor esto gira un poquito, y bueno, se nos va el cohete a la mierda, porque te lavo el centro de masa, muy mal, ¿vale? entonces, con esto, ¿vale? estableciendo la preferencia, yo de momento lo voy a dejar así, que gasten todos por igual, ¿vale? pues, de esta forma, el centro de masa, se mantendrá aquí, ¿vale? y de esa forma, pues vamos a conseguir, que nuestro cohete, sea más o menos estable, ¿vale? y una vez hecho esto, lo voy a quitar aquí, ¿vale? vamos a mirar la etapa, para que vaya perfecto, voy a quitar esto, empezaría este cohete, luego vamos a poner estas dos, para que se separe esto, y este cohete, se active al mismo tiempo, luego se separaría esto, luego, pondríamos, a ver, esto, se separaría esto, y dejaría esta parte, a ver, dejaría esa parte sola, ¿vale? con eso aterrizaríamos, y luego activaríamos esto, para hacer, la misión esta, que tenemos aquí, que nos dice, que cuando aterrizemos, no parado, aterrizemos, activemos, el separador de línea, este, ¿vale? entonces, vamos a lanzar este cohete, en un momentito, a ver, ¿qué tal? el cohetito de Shosho, vale, pues ya estamos aquí, vale, tenemos el SAS activado, gas a tope, comprobamos que la etapa, estén todas bien, nuestro piloto está ok, y yo diría que tal, que va bien, y ahora, si voy a dejar, el mod este, el Force Science, que se llama, que lo que nos hace, es que automáticamente, va a coger los, los experimentos científicos, cada vez que pueda decir, si ahora pudiamos, podemos investigar, aquí por ejemplo, los datos de presión, ¿veis? dice que lo va a eliminar, porque ya había uno hecho, porque este mod, ya no lo había hecho, ¿vale? de esta manera, lo guardamos, vale, entonces, este modo automáticamente, nos va a ir cogiendo la ciencia, de todas maneras, lo veremos aquí, nos irá saltando, cada vez que la coja, y para mí, es mucho más cómodo, ¿vale? porque en esta serie, no nos vamos a centrar en eso, entonces, lo dicho, vamos a despegar, y vamos a girar, un poquito a la derecha, como para coger órbita, aunque no vamos a llegar, ya veréis por qué, aplicaré quizá en el siguiente capítulo, pero, vamos para allá, entonces, despegamos en 3, 2, 1, ya, ahí, ahí ha cogido más, eh, parimentos, de momento, vamos a seguir rectos, hacia arriba, ¿vale? y 140, vamos a girar un poquito solo a la derecha, veis que, bueno, estoy girando a tope, aquí lo veis, pero cuesta un montón, bueno, se ha bajado el gas, pero no he sido yo, ahora explicaré por qué, intentando girar, bueno, esto blanco, es que de la fuerza de, de rozamiento con la tierra, vale, a ver, vale, ahí había un pequeño momento de descontrol, por eso que os comentado, de la fuerza de, vale, y ya vamos hacia arriba, un poquito inclinado, tampoco hace falta mucho, veis que el gas, yo no lo estoy tocando ahora, vale, se controla automáticamente, pero es por el matchup, ahora explicaré por qué, de hecho, creo que está aquí, en utilities, vale, porque está limitando la aceleración, a 40 metros por segundo, vale, y, fijaros, forma de tripulación, volando sobre, la atmósfera alta, hemos alcanzado, la atmósfera alta, vale, y hemos conseguido, pues, más ciencia, vamos a quitar esto, porque ya se ha gastado el combustible, y vamos a seguir volando, aquí lo podemos ver, hasta una altura de, 72 kilómetros, lo cual no, me indica, que vamos a salir de la atmósfera, porque la atmósfera, tiene una altitud de 70 kilómetros, aunque todavía no está frenando, la atmósfera, pero yo creo que sí, ya estamos casi fuera, lo cual está bien, entonces voy a explicar, lo del measure, lo de las utilidades, que, bueno, limita la presión, a 20.000 pascales, previene, sobrecalentamiento, vale, limita la aceleración, a 40 metros por segundo, por eso se estaba cortando el gas, vale, ahora si lo estoy manejando yo, bueno, no, puede limitar la aceleración, a 100%, bueno, aquí ajustamos un poquito, la carga eléctrica, previene que los motores, ya, ardan, el gas, hace que sea más suave, maná, administra, el air intake, y ahora veréis una cosa, cuando pase de 70.000, vais a escuchar una música, eso significa, como salida al espacio, vale, ahí va, queda poquito, lo hemos conseguido aquí, algunos récords, vale, fijaros, ahora va a escuchar la música, o creo que no se oye, o lo ha quitado, vale, no se oye, pero bueno, ahora mismo podríamos ir al centro espacial, puesto que estamos fuera, vale, y aquí nos va a decir, bueno, que hemos captado de la atmósfera, vale, hemos completado nuestra misión, y bueno, estamos a una altitud de 70 kilómetros, hemos alcanzado el espacio, y bueno, aquí, nos marca el dinero que tenemos ahora, 246.000, reputación, hemos subido un poco, bueno, ahora hemos ganado más dinero, porque hemos conseguido, alguna de estas misiones, ¿no? y bueno, la ciencia, que es 24 puntos, pero que cuando lleguemos, recuperamos la que llevamos encima, vale, pues, eh, ganaremos algo más, entonces, lo que voy a hacer ahora, ya que estamos cayendo, vale, fijaros, que al girar a la derecha, pues nos hemos alejado de nuestro centro espacial, esto que se ve aquí, eh, los restos que hemos dejado, de lo que no hemos separado, que no ha caído todavía, vale, ya hemos vuelto a la, a la atmósfera, veis que está ya bajando, voy a acelerar el tiempo, y vamos, ahí va, vale, voy a poner, apuntando este punto, es el retrogrado, que es donde está apuntando la nave, y apuntando para acá, conseguimos que, si ahora aceleráramos, pues frenaría el avance de, de nuestra nave, hay una reentrada, la he visto un poco rápida, pero bueno, y voy a activar ya, el paracaídas, ahí está, quitamos el sas, y bueno, ahora mismo estamos cayendo a pulso, es que vamos bastante lento, vale, y la velocidad, bueno, acelerada a tope, por eso ha sido tan cortito, y fijaos, que hemos despegado de aquí, y hemos aterrizado aquí, esta línea verde, nos marca nuestra comunicación, vale, vale, ya estamos en el agua, y hemos añadido varios, experimentos, y creo, que de hecho, puedo hacer así, y que añada también el otro, perfecto, y recuperamos nave, a ver, cuántas ciencia hemos ganado ahora, supongo bastante, la verdad, porque, el primer vuelo fuera de, el kerping está bastante, no, 25,4, muy bien, 4.800 de recuperar parte, de dinero, vale, respecto a las partes, y bueno, nuestro piloto, Llevedian, no ha ganado experiencia, porque es un vuelo, digamos que ya había hecho, creo, aunque no ha salido del espacio, es raro, pero bueno, ganará con el tiempo, así que no nos preocupa, ahora esperemos por esto, reputación cero, aunque aquí hemos subido, a completar los contratos, que tenemos aquí, vale, ahí va, no he hecho lo del contrato, que cabeza la mía, bueno, lo haré fuera de cámara, y ya está, entonces, bueno, lo vamos a dejar por aquí, a ver, en el próximo capítulo, bueno, creo que me voy a gastar todo, de esta ciencia, vale, que tenemos aquí, y haremos alguna que otra misión, vale, aparte de, bueno, haré esta que nos queda por aquí, que lo tenía que haber hecho, antes de recuperar nave, pero bueno, y nada, espero que os haya gustado, le dais un like, si queréis, eso, y nada, suscribiros al canal, para más contenido, le dais un like, y nos vamos en otra, hasta luego, al barco, todos, gracias, Gracias.